Ok, el primero de los casos de la mañana de hoy, no los envía Naorle Indriago Murgay, un nombre bien complicado, no se le olvida uno después de eso la aprenda. Y ella tiene una pregunta que está relacionada con, realmente son los bienes comunes, pero son las dependencias que manejan los servicios públicos. Ella nos pregunta qué tiene que hacer, cuál es el procedimiento y qué debe hacer para poder tener acceso al carjetín de Cante B de su edificio. Y nos explica que en ese edificio existen dos personas nada más. Que ella tiene averiada su línea telefónica de hace más de dos años y que las demás personas, la otra persona que vive en el edificio, pues tiene la llave reservada para sí. Y no ha sido posible que ella pueda tener una llave de esa, porque cuando vienen los técnicos de Cante B, pues no coinciden con la presencia de la persona que tiene la llave. Y que está perdiendo tiempo, no ha podido resolverlo y ya quiere saber si ella como propietaria puede tener esa llave y qué debe hacer para hacerla. Pues mira, realmente esos son temas delicados, la tenencia de las llaves que accesan a los servicios públicos, porque si cada propietario tuviera una, indudablemente que pudiéramos nosotros llevar al caos, porque no todas las personas están capacitadas y preparadas para manejar esos carjetines. Yo entiendo que por medidas de seguridad, pues debería estar en manos del administrador o del conserje, o de la persona que está permanentemente en el inmueble. En el caso que nos planteas que solamente existen dos personas, porque las demás están en Caracas, o se encuentran en el exterior, pues yo creo que deberías de pasar una comunicación por escrita al miembro de la Junta del Condominio para que te permitiera la llave y hacerlo por escrito, acusar residuos y explicarle que es introspectivo, no se sabe cuándo van a venir y realmente necesitas ganar el tiempo. Y en caso que no sea posible que te entregue la llave y eso tenga algún tipo de candado, habiendo notificado previamente y habiendo explicado, pues yo creo que te autorizaría para que pudieras hacer el cambio del candado, hacer la reparación necesaria, volver a poner otra vez el candado, pero que esa situación se la puedas notificar a la persona que tiene la llave. ¿Por qué? Porque todos son copropietarios del bien, ella la tiene en custodia para verificar que no todo el mundo puede ingresar al mismo, pero no puede prohibir a ningún propietario la disposición o el acceso a esos bienes, porque son bienes de la copropiedad. Y además que se trata de un servicio público esencial, sabemos cuál es la gravedad que existe en este momento con el tema de los servicios públicos, y aunque pareciera una situación de arrebato, pues creo que agotadas todas las gestiones por escrito para obtener la llave, pues yo creo que pudiera autorizarse de ese mismo día cuando venga el técnico levantar un acta donde el técnico pueda firmar que se hizo el cambio del candado, otras personas que puedan tener como testigo, levantar un acta y explicar tomando fotos adicionales y dejando una evidencia con un video de lo que se hizo, poder hacer el cambio y entregarle a la señora la llave nueva, si llegamos a un extremo. ¿Por qué? Porque sencillamente tú tienes el derecho de acceder a ese cajetín para hacer las reparaciones necesarias, pero debe ser en ese orden. No puedes ir directamente y violentar el candado, sino debes notificar por escrito, obtener una respuesta de la persona. A lo mejor cuando ya hacemos la solicitud por escrito, ella puede entender que se trata de una situación grave, hacerlo con respeto, hacerlo de una manera adecuada, y además advirtiéndole el día que vayas a venir, a lo mejor momentos antes, aquí está la persona de Cante B, y si no puedo abrir en ese momento, pues voy a tener que hacer el cambio del candado y le vuelvo a dar la llave, o una copia de la llave a la persona, haciéndote cargo de cualquier daño que se produzca en ese momento. Esa debería ser la alternativa y la vía para poder resolver ese tema. Bueno, de esta manera le damos respuesta a la inquietud que nos envía Naorle Indriago al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!